Bueno gente, acá estamos en el capítulo número 15 de la serie Yendo a posicionar un campo de avena Tengo un contrato también Y bueno, ahí vamos con todo el equipo Marco, que va el candadito atrás de la tapa blanca abierto, boludo Bueno, después lo cerramos, total y acá no más Y total las cosas, si se caen, se la pegan a Sanelo Tenemos que ir a un campito de avena, gente Así que bueno Ahí vamos con todo el equipo Bueno, rojito, que te subió ahí en marcha atrás Ahí están los muchachos entrando al campo, patrilla, yo entré primero Y bueno, estamos dejando hilera porque A ver si después nos dan algún contrato para hacer rollo o algo Está como piña la hilera Así que bueno Ahora esperemos que el rojo me entre atrás nueve Se lleven las dos vueltas de cabecera Pero por el momento Vamos con todo ya, gente Campito de avena Segundo campo de avena que hacemos Ahora sí me voy a volver con lo que rinde este Y sí, sí, este está rindiendo bonito Así que bueno, gente Rocco, agarra la segunda cabecera Bueno, gente Ahí el Seba se tuvo que ir a comer y encima se quedó arriba la torre Ahí arriba la rueda del monotolo así que te voy a quedar pisando ahora Pero bueno, ahí estoy vaciando mi máquina El Rocco se fue al carro taller a hacer el mantenimiento ¿Por qué? No sé qué le pasó a Rocco Se rompieron dos patillas ¿Eh? Así que vamos a hacer el mantenimiento Tienen que enfriar la rueda a la derecha A la izquierda ¿Qué pasa? Mierda, acá se guarda el sandelo Niño Acá no sé si se iba a contar el extranjero en el medio A full venimos Pero bueno, ahí trajimos Los dos camiones De paso Ahí el Rocco le está haciendo mantenimiento a la máquina ¿Qué hace Rocco? Lo voy a correr porque no puedo pasar Ahora que hay que hacerle freno al sandelo Sácalos afuera de última ¡Ve pa! ¡Ve pa! ¿Qué hace? ¡Ve! Sácalos afuera, no pasa nada Así que bueno gente Ahora el Rocco le va a hacer mantenimiento ahí a la máquina Y yo voy a estar tomando un rato ahí al Rocco Porque se va a hacer mejor comer así que Ahora volvemos Bueno gente Acá le vamos sintiendo al Rocco Vamos a hacer algo bastante lindo Lo de Rocco A full no más Pero bueno, no tenemos balance así que en cualquier momento Podremos una balance por acá Y es muy bien como piña gente No, no tenemos balance Vamos a irnos para el Rocco ¿Por qué estamos haciendo acá? A desgragar al Rocco No, no tenemos que hacerlo así No, no tenemos que hacerlo así Vamos a estar pegado a la butaca A ver como la polenta que tiene ¿En este 111 o no Rocco? Sí ¿Qué hallo? No te va a pagar el Rocco ¿De que todo está en 111? No te va a pagar el Rocco Vamos a pagar el 102 No te va a pagar el Rocco No te va a pagar el 102 No te va a pagar el 111 ahí vamos a venir gente a los apurones nomas porque ahí como ven marca que va a estar nublado el día así que no queremos un marco a subir y venimos los tiros en el marco el C va a detener y... y ahora dentro de un randito entra el maxi o no? ahí en un randito va a entrar el maxi también nos va a venir a subir con la otra tolva seguramente pero bueno ahí vamos gente, ahora un rato sigo y bajate el camión bueno gente, quitamos mirá la descargación al máximo vamos a ir mirá ven al roco me descarga a mi encima ah loco como piña va la descargación mirá no tiene que estar al medio me parece el roco eh si que invento que estamos haciendo para no mover las maquinas en los tractores no 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 la toma va a tener que ponerte hueca no hay problema ay 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 que me pichó la goma no hay problema bueno gente son las 10 y 55 de la mañana así que yo calculo que vamos a estar dejando las maquinas por acá nomás y... después vamos a ponerla a la par de la mía si comemos algo ahí en la casilla y después salimos para el lote de maíz tenemos que hacer más joder ya joder ya tenemos que buscar los cabezales claro maíz tempranito nomás así que bueno gente para ganar otro bueno gente ahí estamos yendo con las dos plataformas eh pues bueno como saben tenemos aquí un lote de maíz y bueno para no estar llevando todo el equipo a la estancia y está trayendo todo el equipo de vuelta los pibes se fueron todos para... para llegar para el lote van a pegar una sopletiva así nomás la máquina por dentro eh che que pasa que me está leyando ahí está le van a pegar una sopletiva así nomás por dentro para que salgan los granos de... de avena nomás ahí la avena grano de avena está complicado pero para que salga la avena y... ahí en el carro todavía tiene el compresor y que yo ya se sopletía antes de salir para acá yo ahora me engancho los dos carros de manicero y salgo para allá obviamente es todo para no llevar y traer el equipo para que la máquina se pueda hacer tranquilamente boludo el ruido ese pareció a una bordeadora cortando pasto boludo si fue el celular del marzo creo jajajajaj fue complicada la entrada con dos plataformas gente pero bueno vamos a ver si no le pego a nada yo lo dejé en la loma lo dejé en la loma al traste pobre Rocco si lo amé si me acuerdo con el audio con la cefo con el taller y con la casilla boludo y lo dejé ir rato doblamos de pedo paso esto poca polenta en la escena lo dicho bueno la voy a dejar acá nomás las plataformas en total hay que sopletearlas y no voy a sacar los domas que están adentro y... y ahora seguimos gente me metí un tornillito a la rueda ahí estamos llegando al campo de maíz con las dos plataformas y ahora ir a una malla, viste, de la construcción y le hice un tornillito dejen de hablar al pedo muchacho como viendo que me pincharon la bomba boludo bueno, para la campaña de maíz va a ser en el próximo video y se nos va a unir el nuevo integrante Maxi saludos Maxi Maxi Sánchez tiene nombre de moto del GT5 pero bueno, se nos va a unir el Maxi porque bueno, para la campaña de maíz vamos a andar bastante, bastante jugado con un solo Tolvero o sea yo, encima que soy malardo así que va a venir el Maxi también de Tolvero con el Deu Naranjita pero bueno, pero bueno, pero como viene, pero como viene así que bueno, ahí están los pibes mirá, 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 mirá el rodotren que me traje hasta acá y lo pasé al roco ahí está la 9600 yo vengo llegando por la 96.50 ahí está la casilla te pincharon las gomas, Marquito mirá a mí boludo, te pincharon la delante y la derecha la de la tolva se pinchó, tiene un tajo así escuche muchacho, le pedí permiso al vecino y me dijo que podíamos meter las cosas acá así que vamos a meterla acá nomás ah, y menos mal que el maicero de alto y pasa por arriba esperen dos segundos muchacho pero igual yo espero que hagan una playita ahí ustedes, le raste de entrada al maestro no, vamos porque te estoy diciendo que ah, bueno, me ha enganchado los maiceros ahí el vecino nos dio permiso para meternos por los maiceros igual yo espero que hagan una playita si no voy a dejar hasta acá el video de hoy quedó más corto de lo normal pero bueno fue por unos problemas técnicos que tuvimos y tuvimos que ir cortando y todo pero no nos organizamos hoy para acabar así que espero que les haya gustado igualmente espero que les haya gustado como vieron ahí tenemos la nueva adquisición chau chau